¡Ey muy buenas a todos gente! ¿Quién estáis? Soy Mr.Colodio y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente os traigo un vídeo muy muy importante ya que ha salido la segunda skin del Amazon Prime Video Totalmente gratis si tenéis el Amazon Prime obviamente Y esta pues sería la del mes de Enero Esta skin la podéis conseguir desde el día 15 de Enero hasta el día 15 de Febrero Y que sepáis que cada mes, ¿vale? Aparte, el día 15 de Febrero saldrá una nueva skin El día 15 de Marzo saldrá una nueva skin Y todos los meses tendremos una skin gratis con el Amazon Prime Hoy os voy a explicar, ¿vale? Cómo conseguir la skin del día 15 de Enero Pero si tenéis alguna duda de cómo vincular las cuentas con Amazon o lo que sea, ¿vale? En el primer tutorial, ya como lo hicimos, en este vídeo ya no tendré que hacerlo Ya tendré que vincular Amazon con el Twitch ni nada por el estilo Así que, bueno, si queréis saber cómo hacerlo y no os queda claro en este vídeo Os dejaré por abajo en la descripción un vídeo, ¿vale? Para que vayáis a verlo y ahí seguramente os quede muy claro, ¿vale? En fin, vámonos a Twitch y vamos a ver cómo canjeamos la nueva skin del Amazon Prime Vamos allá Vale, pues ahora mismo estaríamos en mi canal de Twitch, ¿vale? Básicamente todo el mundo que tenga el Amazon Prime vídeo tendrá la coronita hasta aquí Que es el botín de Prime Y aquí, ¿vale? Podéis conseguir, pues, un montón de premios y regalos, ¿vale? Que os dan Amazon Prime, ¿vale? En colaboración con Twitch, ¿no? Si bajamos un poco, pues, tenemos por aquí, hazte con el paquete del osos Lushy Eh, suena un poco raro, la verdad, hacerme con el paquete del osos, no sé, un poco extraño, ¿no? En fin, se puede malinterpretar Bueno, tenemos aquí botín del juego del día 15 de enero al 15 de febrero Eh, le damos a más información Y por aquí, eh, se nos abre todo esto A ver, aquí en principio Tenemos que abrir el Fall Rise Tenemos que ir a la configuración perfil, no sé qué Esto tenéis que hacerlo, ¿vale? Si no lo tenéis hecho Yo ya lo hice con la primera skin del Prime que salió Así que yo ya lo tengo hecho Así que vamos a cerrar esto Y en principio, creo que... Ah, bueno, pones solicitar ahora, ¿eh? Le hemos dado a solicitar un fin obtenido Vale, pues, ya tendríamos la skin en teoría Ahora si abrimos el juego, pues, ya la tendríamos Como podéis ver, pues, tenemos una skin en febrero Una skin en marzo Una skin en abril Una skin en mayo Bueno, una skin cada mes del año, ¿no? En principio, vamos a abrir el juego Y deberíamos tenerla ya en nuestra cuenta Así que vamos a abrir el juego Y vamos a conseguir una victoria Con la nueva skin del oso Slushy Vamos allá Bueno, pues, he estado por aquí Por el Fall Guys Vamos a ir a la... Bueno, a nuestros atuendos Y en principio deberíamos ver el oso este por aquí A ver, ¿dónde está el oso? Deberían poner un... Algo para escribir el nombre de la skin o algo ¡Ay, mira, aquí está! ¡Bien! ¿Os he granizado? Le han cambiado el nombre, ¿no? Sí, parece ser... Parece ser que sí Vamos a ponernos la cara de... Esta mola, esta con los ojos azules Está guay Y nada, gente, vamos a ver la victoria, va ¡Let's go! Gente, quiero que me digáis por los comentarios Que os parece esta skin La verdad es que está bastante guapa, ¿no? No sé, me gusta mucho la combinación de colores La verdad, está guay El rosita con el azul Queda muy guapo Queda bastante, bastante top Ok, perfecto Pues la perindola Me gusta Este va a empezar Me gusta, me gusta, me gusta Vamos a ver Es que toca por aquí Vale, la parte final Me gusta La verdad es que en los círculos estos Hay gente... La gente no se lo sabe pasar fácil Pero es que... No sé, a mí se me dan bastante bien Así que vamos a... Vamos a darle Salimos detrás del todo Eh... Somos la única persona En la partida que tiene esta skin, tío Pero, pero, ¿qué pasa, tío? Gente, por favor, ¿eh? Comprad el Amazon Prime Y suscribiros al canal de MrClero10 Con el Twitch Prime, ¿eh? Eso también es muy importante Si os suscribís con Twitch Prime Pues tendréis siempre una probabilidad De ganar más partidas En general, eso ya... Todo el mundo, todo el mundo lo sabe, ¿no? A ver Es un hack El hack es que tenéis que estar suscritos Así que a ver Vale O sea, por aquí chilling Joder, remontada, tú Íbamos muy atrás ¡Mira! ¡Qué guapo! Está aquí con el traje de Papá Noel ¿Qué? Queda súper bien Ese, qué guay Eh... Casi me... Casi me choco O sea, queda muy bien Esa... Esa cabeza con... El traje de Papá Noel Sí, está guapo Vale, segundos Si no pasa, quedamos primero Ha pasado Ah, qué lástima Vale, pues segundos Perfecto Primera prueba pasada Bastante easy Vamos allá Vamos a por la siguiente Ok 43 personas Lo bueno de esto es que No va a tocar ninguna prueba de equipos En principio Si no se va nadie Por favor, que no se vaya nadie Please A ver si toca las puertas del éxito Porque esa prueba Después de subir el vídeo el otro día Que lo tenéis por el canal Del mejor truco de... Buah Estaría guapo La verdad que me hubiese tocado El otro día gente Subí un vídeo Del mejor truco que hay en este juego Actualmente Para pasarte el mapa De las puertas de éxito Que si no lo habéis visto Recomiendo que lo veáis Porque es una locura O sea, mejor truco que es ahora mismo No hay O sea, es una locura Tenemos un montón de osos por ahí delante Yo creo que podemos remontar Está muy guay La skin de la vela esa Tío, me mola mucho Está guay Está bastante guapo Vale, vale, vale Y nos ponemos en cabeza Perfecto Tú, tú, tú Esto por aquí Esto por aquí Y chilling Y pasamos A ver Tenemos que ir por aquí Quiero Por aquí Por aquí Por aquí Pasamos por aquí Y llevamos chilling Perfecto Pues este sí que va a ser el top 1 Este seguramente Llegamos por aquí Vale Bastante fácil, ¿no? Bastante chill Ya estaría Top 1 en esta prueba Somos 31 Ok Siguiente prueba Molaría una lava escaladora Sería increíble Para ya llegar casi a la final Sería guay Sería guay Perfecto A ver qué toca Somos 31 En teoría Tampoco puede tocar Ni una prueba por equipos Estamos teniendo bastante suerte Con los clasificados Oh ¿Hay palo o no hay palo? Por favor, calla palo Sin palo es muy aburrido Esto, por favor, por favor A ver Let's go Perfecto Bien, bien, bien Me gusta, me gusta Vale, pues vamos a ir chill De momento vamos a quedarnos por fuera En una esquinita Estamos justo en la esquina Ahí, por lo que veo Así que chill Nos quedamos por aquí Y ya luego vemos Si la gente se pelea por el medio O no se pelea por el medio Vamos a ver qué hay por aquí Hay sandía Hostia, cuánta gente peleando en medio Tú Madre mía, qué locura Nada, ni de locos Sandía, cereza aquí al lado Perfecto Sandía, cereza al lado Va un poco de lado La gente subiéndose ahí Vale, sandía, cereza al lado Vale O sea, que hay bastante gente, eh Ok Vale Pues nos quedamos aquí Cereza, naranja Cereza, naranja Uva al fondo Vale, cereza, naranja Uva al fondo Cereza Hostia, ¿qué ha pasado? Dios mío Cereza, naranja Vale, naranja aquí al lado Está aquí Bien ¿Qué hace el muñeco, tú? Vale, pues nada Me han dejado aquí solo Me voy a quedar aquí en esta esquina Que no hay casi nadie, eh Aquí, aquí Vale, aquí me quedo Vale, sigue un tío ahí en medio Cereza, naranja Cereza, naranja Sandía Vale, cereza, naranja Sandía, mango Cereza, naranja Sandía, mango Estoy bien Estoy bien De momento Ojo Vale Ojo Quedamos cuatro Hostia Vale, pues nada Final de cuatro Vamos a ver Oye, se puede ganar la primera patria que juego con esta esquina Sería tocho, la verdad Vamos a ver la limpieza de gente Perfecto Pues aquí estamos Bastante increíble, la verdad Esta prueba del palo es lo mejor que han puesto en el juego, la verdad O sea, da igual morir que si te clasificas ya llegas a la final O sea, es que da igual Montaña bajareta Salimos en primera fila, obviamente No podemos salir detrás Si saliéramos detrás, pues seríamos, no sé, la persona con... no sé Esto no tenía sentido Batalla final por la corona Están los palos esos del medio Los cuales me gustan porque son bastante complicados para la gente La gente suele palmar ahí bastante Ostras, la bola esa, tú Vale, seguimos delante Bueno, no, no seguimos delante, ¿no? Uno para uno, ¿eh? Uno para uno sin camiseta Uno para uno sin camiseta Va delante de mí, de momento el tío ese Eh, vale Ok, pasamos por aquí Chill, chill, chill Vale Espero que se haya estampado Creo que llego Creo que llego, creo que llego No llego O sí que llegaba, no lo sé No hay nadie He ganado Let's go Vamos G, G Victoria 1668 Vamos a ponerla Aunque no esté en directo Pues vamos a ponerla en el marcador Obviamente Primera partida que juego con la skin Primera partida que ganamos Y nada, gente Esto ya sabéis Esto es porque estoy utilizando la skin del Prime Y si os suscribís con Prime a mi canal Pues tendréis más victorias y más coronas Así que nada, gente Espero que os haya gustado el vídeo Dejar un like que se agradece mucho Y nos vemos en el próximo vídeo Que vayamos bien Chao, chao Adiós